¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerzaditos con el episodio número 2 de Crown Trick Y pues bueno, la primera vez terminamos como que el tutorial Ahorita voy a revisar un poquito acerca de este lugar, no tengo ni idea de dónde estamos Y pues bueno, vamos a seguir avanzando Ahorita vamos a hacer la siguiente mazmorra Este juego funciona de la siguiente manera, chavos Esto es tipo, puede ser que son tipo mazmorras, ¿ok? En este caso, si te dan cuenta, tenemos como que caminos por acá, miren Entonces nosotros podemos ir agrandando nuestra base Este viene siendo como que la base interna Ahora bien, el juego es un Rock Live ¿Qué quiere decir esto? Que además de que la dificultad está de la verga Porque los Rock Live siempre son de dificultades muy altas Otra de las dificultades que tienen los Rock Live viene siendo que cuando morimos perdemos todo O sea, nosotros no sé exactamente cómo funciona este Rock Live Pero muchos funcionan de repente de que nosotros avanzamos Vamos juntando determinadas fichas O vamos juntando determinadas monedas Morimos, nos regresan, nos dejan las monedas que juntamos Y con estas monedas compramos mejoras para que cuando continuemos con la siguiente misión Ya seamos un poquito más fuertes Entonces en cada partida o en cada juego Aunque vayamos perdiendo, nos vamos poniendo más fuertes Esa es la idea de un Rock Live ¿Entienden? Por lo cual, yo no sé cómo funciona este pedo Me imagino que a nosotros nos dieron, por ejemplo, al inicio unas botas en mamá y media Si llegamos a perder, a lo mejor nos las quitan o cositas así Entonces, todo lo que nosotros consigamos Tenemos que cuidar muy bien de no morir Porque en los Rock Live, normalmente cuando tú mueres, pierdes los ítems Entonces tienes que andar con mucho ojo Ahora bien, muy probablemente tengamos almacén en el juego Aquí en la base para poder nosotros guardar nuestras cosas Para que en caso de que nosotros tengamos cosas en el almacén Lo que esté en el almacén no se borre Entonces cuando nos matan, aunque perdamos todo Podemos seguir agarrando cosas del almacén Entonces, normalmente funciona de ese tipo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, a ver Día 1, Reino de las Pesadillas Desapareciendo Despertándose sola en el Reino de las Pesadillas Eli se encuentra con una extraña corona Que le dice hacer la pesadilla Según él, los desastres que afectan a los reinos Se remontan a un villano del Duque Black El Duque está acechando en algún lugar del Reino de las Pesadillas Derrotarlo parece ser la única forma de traer paz a los reinos Ok, pues bueno, vamos a entrar al mapa Seleccionar etapa Ah, miren, podemos seleccionar etapa Y entrar a la etapa Pues bueno, voy a entrar a la etapa, a ver A ver qué pedo Cambiar dirección en lugar de Ok, eso ya lo sabemos Las escopetas pueden realizar tres ataques a un solo objetivo Oh Eso está bueno, ¿eh? Cuando el enemigo está roto, el medidor de no sé qué madre ¡Wow! Torre de los pecadores Cool, podemos agarrar esto ¡Guacha! ¡Wow! Este tiene de cuatro, chavos Este te da 23 Yo creo que no podemos agarrar una 23 de daño 4 de magia Daño infligido al 100% al atacar objetivos a 4 casillas de distancia Para cada disparo de bala aumente el ataque en 3 Eliminando la recarga ¡Wow! Eso está bueno, chavos Los snipers No, pues ni pedo Yo quiero los snipers Ok Interactuar Cambiar Ok Si recojo esto, tiene un sniper Me quedo con el sniper para probarla Chingue su madre Ok Lo único mal es que aquí se ve oscuro Joder, aquí ya me jodieron Desgraciado, bitch Toma Ok Cool Pues bueno, cada vez que derrotamos un enemigo Nos van dando ¿Cómo se llama? Cada vez que derrotamos un enemigo Nos van dando loot Aparte de moneditas También te pueden ir dando cosas Pues bueno, aquí derrotamos la primera Si se dan cuenta Básicamente el juego funciona tipo mazmorras Es decir, me encerraron en un circulito Y matamos enemigos Como es la primera mazmorra Posiblemente no esté tan loca Pero tampoco quiero arriesgarme A hablar antes de tiempo Porque Pues sabemos que luego esto Puede fallar Oh, tengo que recargar Con la misma Yo quiero pensar Que no va a estar tan difícil Este pedo Joder 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 ¿Sí? Estas ranitas Están medio raras Tomen Perfecto Esta ranita Ven amiga Ven, ven, ven Joder Oh, oh Pues bueno El final Si le dimos en su madre A ver ¿Qué podemos agarrar aquí? No Podemos disparar las balas ¿Tenemos balas infinitas? Creo que sí Quiero pensar que tenemos balas infinitas Porque si no me estoy gastando A lo pendejo las balas Ok Pues bueno Aquí no había nada Es que Es que tengo mi duda De Aquí se ve como si Si pudiéramos Como si pudiéramos Minar a algo A ver Uy, uy Compre, compre Yo lo quiero A ver Que me dan Muchas moneditas Me gusta Nos dan Un cristal De esto Brújula Tu primer Ataque Normal Al entrar En una sala Se incrementa Un cien por ciento Oh Nada mal Recoger Solo para que lo sepas Estaré monitoreando Constantemente Tu estado Durante vuestro viaje Y grabaré Todo lo que Lo que veas En diferentes Reinos de los sueños Si olvidas algo Solo ven a mí Solo mediante El aprendizaje Constante Alcanzaremos nuestra meta Ok Me parece bien A ver Aquí tenemos Otro puzzle Estos artilugios Llamados Puntos de referencia Son más comunes En el reino De las cuestadillas Estarán listos Para usar Cuando estén Aligerados En el uso De puntos de referencia Puedes ahorrarnos Mucho tiempo Durante nuestro viaje A ver Elija un punto De referencia Y teletransporta A una sala Correspondiente Al instante Que No entendí Ya entendí Ok No le puedo pegar A estas madres Ok Ya más o menos Entendí Pongo el mapa Y me teletransporto Ahora bien Hay camino por abajo Y hay camino por arriba El camino correcto Creo que es por arriba Así que yo primero Entro por abajo Interactuar La mesa de alquimia La mesa de este alquimista Parece muy Usada Y atesorada A juzgar Por su material Y el estilo De sus decoraciones Decides que esta mesa Es de un origen Diferente Al del resto De los muebles Descubres Unos cuantos tipos De hierbas Perfectamente organizadas En la mesa Parece que podrás hacer Algún tipo de preparación Medicinal con ellas Te gustaría probar Suerte con la alquimia Hierbas verdes Total restauración Cerrado Poder de habilidad Restaurar a 100% DPE Y poder de habilidad 4 A ver La mesa de alquimista Ingiere la poción Misteriosa Conjurada por ti misma Y se siente Instantáneamente mejor Pero ya tenía Toda la vida Bueno Ok Esto es para Ya sé para que era Pero ya tenía Toda la vida Y todo Todo Así que No me servía De nada Ok Aunque las habilidades Familiares Y el movimiento Fugaz Han demostrado Ser muy útiles Puedes dudar A usarlos A veces Cuando tengas Pocos usos De MP De PM O movimiento Fugaz Quizás Es la naturaleza Humana Preocuparse Sin razón Pero no temas En mi presencia Por qué Porque responde Porque repondré Completamente Tus usos De PM Y movimiento Fugaz Cada vez que entres En batalla En una nueva área Enfócate En derrotar A los enemigos Frente a ti Eh ¿Por qué se movió? Yo no me moví Eso es trampa Ok Vamos a verlo Ok Ok Au Perfecto Pero me déjenme Revisar Es que también Quiero utilizar ¿Cómo se llama? También quiero utilizar Las otras habilidades Tengo Otras habilidades Tengo la habilidad de Y Y la habilidad de B Pero no la he utilizado Ahorita con puro ataque Básico Nos la hacemos Ingeniado Ok 3x3 Perfecto Me quiero hacer Aserciorar Para no cagar De cuántas áreas Tiene el cuadrito Porque tenemos Que tener cuidado Porque Quemarnos Me imagino Que si nos debe De bajar Un chingo De vida A nosotros Como de sentido común Pues no No hay nada Que podamos interactuar De este lado Ya derrotamos Esta nueva área Ok Recargamos T Te lo advierto No te acerques más Tengo veneno E El veneno Que podría Derretir Tus huesos O cerebro O los huesos De tu cerebro Ok Toma amigo Toma amigo A ver Se mueven De maneras Muy raras Se mueven De maneras O sea Los enemigos Me doy cuenta Que los enemigos No están hechos Para seguirte a huevo Me doy cuenta Que los enemigos Como que van A su pedo Muy random Así como que Como que se mueven Donde les da la gana Eso está Chido Porque al mismo tiempo Lo hace Y como se llama Lo hace impredecible El juego Entonces no sabes Cómo hacerle Para pegarle Luego a los enemigos Tienes que andar buscándole Un millón de gracias ¿Conoces un lugar seguro Por aquí? Por favor Llévame contigo Estoy seguro De que mis habilidades Pueden ser útiles De alguna manera Ok amiga Te llevaré con Miguelito A ver Plano de reliquia Aire enlatada What the fuck Aire enlatada Plano Requiere desbloquear Aire enlatado Reliquia Desbloquear Aire enlatado Coger A mi parecer Un plano Este tipo de plano Es para una reliquia Necesitamos ir A un herrero Específico O algo No olvides Que estamos En un reino De los sueños Y ficción Ciertas anomalías Resultan De la maleabilidad De la estructura Con la que Se construyó Este mundo Hay un dispositivo De recuperación Especial Al lado del comerciante De la dimensión Del reino De los sueños Entrega Los planos Allí Y las cosas Aparecerán En tu próximo sueño O pesadilla Quien sabe Un millón De gracias Conoces un lugar Seguro por aquí Por favor Llévame contigo Ok Eso ya lo leímos Pues vamos Amiguita Pues bueno No la podemos matar Pues bueno Yo me supongo Una de dos O te sigues Solita O ya la rescatamos Y si nos acabamos La misión Vamos a poderla Encontrar En nuestra base Principal Me imagino Que vamos a ir Salvando a diferentes Personajes Que se van a ir Uniendo a nuestro A nuestra Base secreta Por llamarlo De alguna manera A ver Interactamos Otro cofre Muy bien Mucho dinero Me gusta Me gusta A ver Que es esta madre Candado de arma Cerradura De oneiros Invoca un arma Aleatoria Wow Este da más magia Y 10% De posibilidades De atacar A los objetivos Enemigos Quemados Infligiendo 10% De posibilidades De atacar A los objetivos Enemigos Quemados Infligiendo Daño extra A los objetivos Ya quemados Este me da Menos daño Pero ganamos Algo Ganamos Un poquito Más Esta arma Ataca Oh que rara Arma Es como una Espada Pero ataca Parado Interesante Pero yo quiero El sniper Porque a mi me gusta El sniper A ver Que este sniper Se ve chida Pero me gustó Esta espada También Vamos a agarrar Diferentes Armas El rifle Ah pero es que Además este es Verde Vean esto Los otros son comunes No me conviene Más esta arma Pero como Pero porque Si la agarro La cambio No vale Yo quiero El sniper Es que vean Este sniper Joder Ah la verga Esta chida Esta espada Joder No se que hace Chavos Pues ni pedo No puedo tener Más de un arma A la vez Eso se chafa No yo creo Que más adelante Nos van a enseñar A tener más de un arma No Quiero pensar A ver Me voy a quedar Con la espada Un rato Para probar Quémate Perro No mames No se quemó Yo soy el jefe Oh my Oh my ¡Guau! ¡Esta arma está guapa! ¡Ah, me quemé! Yo solito me bajé vida, pendejo ¡Chamúscate, pinche pajarro feo! ¡No, no es cierto, amigo! ¡Cálmate! ¡Cue de puta! ¡Chamúscate, perro! ¡No! ¡Uy, lo maté antes de que me atacara! ¡Me cagué, me cagué! ¿Ese era un familiar? No, no era familiar ¡Esta está bastante... ¡Está bastante chido esta arma, eh! ¡Ah, falta uno! ¡Cool! Le haré un cofre, vean esto Lo que no sé es si ese era un jefe O era un medio jefe Interactuamos ¿Me van a escoger uno de dos? Cerradura invoca una reliquia aleatoria Runa de rayo 3 Inflige menor daño por electricidad A una casilla dentro de un área de 1 por 5 5 diamantes paralizando a todos los objetivos afectados Invoca una reliquia aleatoria A ver ¡Wow! Reliquia, miren, me tocó Dos raras Esta es... Es blanca, es común No me conviene Estas son las mejores La capa de mago Y la balista de cristal A ver Vamos a ver qué hace Capa de mago Por cada 5 habilidades Utilizadas El coste de PM De la siguiente habilidad Se reducirá en un 100% De su valor base Por cada 5 habilidades utilizadas No me gustó mucho Hay un 30% de posibilidades De que el daño crítico Que implicas Con golpes críticos Se incrementa en un 150% Esta Ok A ver, lo que has recogido Ciertamente nos ayudará En un futuro Guárdalo Para un día lluvioso Oh, sí, miren A ver Detalles de la habilidad A ver, qué hace Golpe de retirada Enfiliamiento Muévete hacia atrás Dos casillas Y dispara Un boomerang Hacia adelante Para provocar 50% De daño Por viento Para un objetivo Oh, está buenísima Salto de golondrina Lanza instantáneamente Cuatro ataques Contra objetivos Dentro de dos Contra objetivos Dentro de dos Casillas verticales Que causarán 17 de daño físico Cada vez Lanza instantáneamente Cuatro ataques Oh, eso está buenísimo Has mejorado Tus capacidades Para que puedas Usar Las habilidades De dos familiares A la vez De esta manera Podrás tener Una mejor oportunidad De derrotar a Vlad Cool Ok Con este botón Cambio Ok Pues bueno Vámonos a ver Segunda habilidad Familiar Nos vamos Chavos Ya estamos cerca De acabar La mazmorra Me imagino A ver ¿Qué es esto? Qué raro Qué raro A ver Para dónde Me voy Ahora ¿Cómo lo hago Para poner el mapa? Puta ma Siempre se me olvida Ah, ya me acordé Pendejo ¿Qué me dice? Que la parte de arriba Dejé algo A ver Déjenme revisar Porque creo que Dejé una Ah De hecho Dejé la arma ¿Verdad? Sí, cierto Pendejo Dejé la arma Dejé la arma Se me había olvidado Dejé la sniper Porque no la puedo agarrar Pero aquí Yo no entiendo ¿Por qué me dice Interactuar? Interactuar Cristal familiar Ah Tengo que avanzar Uy, allá Sí es cierto Tengo que avanzar Al siguiente nivel Antes de terminar El calabozo Chavos Ok Pues A ver Cómo nos va Aquí hay un jefe Según esta mierda Aquí hay un jefe Tengo que activar esto Ok Ahora ¿Qué hago? Se supone que aquí Está el jefe Oh oh Las fichas De lava Causarán ¿O qué? Este es el jefe Supremo Chavos El jefe Chingón Uy, ahí Tengo miedo Tengo miedo A ver Ok Pues bueno Yo voy a lo seguro Uy, es una brujita Ya la vi Ya la vi Ahí está arriba La brujilla Fuck Ya empezamos con Ya empezamos con trampo Amiguita Ya empezamos con trampo Que puedo hacer A ver Habilidad de hielo De esta madre Perfecto Le podemos seguir pegando Aquí Me voy a alejar Esto se pone Está cabrón Porque le bajo Bien poquito Y no sé cuánto Me vaya a bajar Ella Ok Ella va a disparar No me va a pegar Perfecto No, mierda Fuck Ya me había tardado Para cagarla Ya le queda la mitad No sé si No sé si curarme Un poquito más O esperar Otro poco Ok Oh Fuck Ya no tengo Ya casi no tengo Para Para recargar Este pedo Ven Sígueme amiga Pues parece que Si la vamos a matar No me quiero arriesgar La verdad Así que mejor me curo Pega bastante Bien Pero a ver Ahí está Yo creo que ya con esto Lo matamos Derrotar a la medita Brujilda Desbloqueado Pistola A ver Nuevo tipo de arma Nuevo tipo de arma Descubierto Ahora se pueden obtener Pistolas durante la aventura Oh Nuevo tipo de arma Descubierto Ahora se puede obtener Varitas durante la aventura Las reliquias legendarias Las reliquias legendarias Están desbloqueadas Están desbloqueadas Y se pueden obtener De ahora en adelante Muchos otros aventureros Y guerreros Antes de ti Dejaron su huella En este mundo Sus armas legendarias Se encuentran dispersas En el reino de las pesadillas Si no te gustan Tu arma actual Puedes Hay muchas otras Para elegir Para enfrentarte A enemigos más poderosos Debes elegir Tus armas Con cuidado Varias reliquias raras Que esconden En el reino De las pesadillas Dejadas Por los guerreros Del pasado Si realmente Son tan valiosas No deberíamos Intentar devolverlas A sus dueños Han pasado décadas O incluso siglos Desde que fueron Ya no creo Que sea necesario Úsalas en tu lucha Contra el poder De las pesadillas Ese es Ese es Tu propósito original De existencia Después de todo Ok Vamos a interactuar Cool Wow Vean esto Candado de reliquia avanzada Cerradura de Oneiros Invoca una reliquia A la sala aleatoria Y es Wow Legendario Chavos Que lo quiera A ver Cuando infliges Un golpe crítico Un enemigo También recibirá Una condición De estado Elemental Al azar Cuando infliges Daño crítico Un enemigo También recibirá Las habilidades También podrán Infligir Crítico Eso está Buenísima Cuando usas Una habilidad Tienes un 25% De posibilidad De lanzar La habilidad Sobre ti mismo Cuando usas Cuando usas Una habilidad Tienes un 25% Ese debe de ser útil Pero este me encantó Este lo quiero Guau Este es para magia Chavos Este baja bastante Con magia Pero este también Es verde Plano de alma De arma Pergamino de estatua Selecciona el bonus Tres de ataque Tres de ataque Cinco, cinco Ambos me dan Ah, este me da Daño crítico Daño crítico No sé, chavos Es que este nada más Da dos 15% de posibilidades De golpear Para causar Corrosión En el objetivo Se aplica Tres pilas De veneno No, no me gustó Mucho esta No me gustó Mucho esta Los campos De entrenamiento Fragmento De sueño Los fragmentos Que impregnan Diferentes reinos De los sueños Llenos de nostalgia Y melancolía No parecen Que haya un Uso real Para ellas Pues bueno Ah, personalmente Me gustó La varita Pero no sé ¿Me escoba? Pero bueno Pues ya chicos Nos salimos de aquí Y ya terminamos La mazmorra Primera mazmorra Completada Con éxito Nada mal Nada mal Como les digo Este juego Es un rock light Así que nos van a matar Infinidad de veces Eso hay que tomarlo Muy en cuenta Pues bueno Yo creo que voy a dejar Hasta aquí Este episodio Chavos De ahí Creo que Luego luego Nos meten A la siguiente mazmorra Chicos Así que valió verga Pero yo voy a dejar Hasta aquí Este episodio Para que no sea tan largo Aquí debe de haber Otro jefe Y todo ese rollo Al final Y pues bueno Espero que les haya gustado El juego Que les esté gustando La verdad Es que a mi me está encantando Se va a hacer bastante interesante Si se dan cuenta No nos recargan nada De la vida Que hemos perdido Ni nada Así que hay que andar Con cuidado Ya que el juego Es un rock light Es decir Hay que estar haciendo Las mazmorras consecutivamente Y a ver hasta donde llegamos Una vez que nos matan Nos revuelven en la base Antes de volver a empezar Con las misiones Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Faleares amigos A ver en el canal Si les gusta vos que manejamos Que les suscriban Que comenten Que se hagan muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye